Hola chicos y muy buenas, soy Julián, yo soy Pau Y hoy vamos a hacer el review que os hemos prometido De los focos que tenemos de Photoquantum Photoquantum, estos Vamos a empezar, vamos a empezar desde abajo Sí, porque para poder montarlos después Esas son las estructuras que vienen, los soportes Aquí tenemos uno montado para que veáis Pero va a ser interesante ver cómo se abre Realmente no tiene nada complicado, es igual que un trípode Y la altura son, me parece que dos sesenta Dos sesenta, sí, sí Dos metros sesenta, cuando todo esto lo abres hacia arriba Por eso es un estudio de fotografía Y aún más en vídeo, pues necesitamos un techo bastante alto Este techo es alto ahí, pero aquí es bajito De hecho es perfecto para estudio porque las luces estarían ahí, no aquí Pero bueno, para enseñaroslo no lo vamos a levantar mucho Ahora lo que vamos a hacer es, ya que tenemos el soporte Los dos soportes Cada uno de nosotros va a ir montando Un foco Venga Vamos a enseñarnos cómo es Viene bastante bien protegido Sí, hay que decirlo, la han trabajado Y lo que más nos ha sorprendido a nosotros es que son realmente muy compactos Pero muy muy compactos Esto para ti De hecho son así de estrechos Así Y dices, si tampoco es muy grande, tampoco va a iluminar Esto que va a iluminar, ¿no? Bueno, vamos a ver, venga Vamos a montarlo primero para poder trabajar con más facilidad Y aquí No sé tú, pero yo tengo el cable enrollado Espera Aquí nos falta una pieza que viene en la caja Ahí tienes una Ahora sí Y lo voy a bajar porque está un poquito alto Y un poco bastante alto Vale, yo lo voy a montar por aquí abajo que se vea Bueno, en una bolsita nos vienen dos fusibles Que es súper importante Porque tenemos una protección Si pasa algún, si hay algún cortocircuito o cualquier cosa No se nos va a fundir todo Exacto O sea, ya partimos de que trae fusible Sí Ya trae un fusible dentro Como habíamos dicho en el, ¿cómo le llamamos? Mega review Mega unboxing Tenemos también otros focos de PhotoQuantum Pero son un pelín inferiores en cuanto a calidad Y la calidad, pues bueno, la notamos en materiales, en acabados En las prestaciones que da Pero también, por ejemplo, este detalle es muy interesante El fusible, ¿no? Así que yo lo voy a quitar para enseñarlo Lo tenemos aquí Típico fusible, ¿vale? Ahí está Sí Sería, además, muy fácil de cambiar Y yo, realmente es la primera vez que monto algo así Acabo de montarlo Sin ningún tipo de complicación Sí, es verdad Y eso es lo que le da estabilidad A partir de ahora, pues podemos ir abriéndolo Y montando las bombillas Que lo hemos mencionado antes Pero os lo decimos otra vez No es recomendable tocar estas bombillas Que os vamos a enseñar ahora No es recomendable tocarlas con las manos en la parte blanca Y si lo hacemos, esto hay que limpiarlo con alcohol O algo parecido Se puede tocar solo el casquillo Que además está bien hecho Sí, sí, o sea Tú puedes manipularlas sin tocar la zona que no debes tocar Está diseñada para desviar Y la otra cosa que nos ha impresionado Es que estas bombillas Vienen muy bien protegidas Así Con lo cual, pues podemos estar mucho más seguros Incluso vamos a reutilizar esto Claro, no lo vamos a tirar Porque muchos de nuestros trabajos Son de ir a un sitio Hacer el trabajo y volver Y tenemos que llevar todo esto También se puede usar un estudio más estático Pero nos viene muy bien Porque nosotros sí que nos movemos bastante Entonces, pues vamos a ir montando Venga Bombillas Abrimos Primero lo abrimos Sí Se abre súper fácil No tiene nada complicado Creo que va a faltar plano a lo mejor Porque Sí, no sé si entra de todo en plano Pero bueno Es prácticamente eso Ahí está Y luego lo cerraremos Para que refleje bien la luz Pero de lo pequeño que era Sí De lo grande que es ahora Y pues nada, vamos Vamos a montarlo Bueno Es bueno saber Que estas bombillas Son muy parecidas A las típicas bombillas De De oro Y puedes decir ¿Para qué gastarme? Me quito esta de mi habitación Claro, y me las monto Pero realmente Una de las cosas más importantes De estas bombillas Aparte de que son potentes Esta temperatura Estas son de 5400 grados kelvin Y en cualquier bombilla De ahorro En el supermercado También pone una temperatura Que muchas veces coincide con esta Ahora Cuando enciendes esto Y empiezas a usarlo Te vas a dar cuenta De que las bombillas normales Para iluminación de casa No mantienen la misma temperatura Durante todo el tiempo Mientras que estas Te la mantienen De hecho Muchos focos Que sean un poquito más baratos Les pasa esto Sí Que tú te los compras Y luego Más que nada Si haces vídeo Vas montando el vídeo Vas recortando Recortando Y de vez en cuando Te das cuenta De que La temperatura ha cambiado El color Todo ha cambiado De hecho No te lo expliqué Pero Grabando uno De nuestros vídeos Con los otros focos Que las bombillas También cambian De hecho En la caja Pone que son Directamente chinas Tú ahora miras Ese foco Cuando montamos las luces Y ves alguna bombilla De diferentes Temperaturas Dentro del mismo foco Tienes diferentes temperaturas No te lo quise comentar Pero bueno Tenemos que solucionar eso Pues sí Y por eso mismo Estas bombillas son caras Porque son Mantienen la misma temperatura La misma potencia Son muy constantes Y esto es lo Eso es lo importante Esto es lo que las hace Diferentes Y especiales Que no las podemos Sustituir por una bombilla Cualquiera Que sí podemos Pero si queremos Un buen resultado Mejor no Nosotros seguimos montando Y enseguida lo tenemos Y bueno Lo tenemos montado Ahora lo que falta Es probarlas Y enseñaros Algunos Algunos truquillos más Que nos permiten Tiene alguna sorpresa Tiene unas cuantas sorpresas Que verrad Positivas Vamos a enchufar todo esto Venga Bueno Lo importante a saber Es que Pau cuéntanos Lo que nos permiten Estos focos Bueno Como vais a ver Fotocuantum Nos da aquí Tres opciones A la hora de Encender nuestras bombillas Por varias razones Una es El uso que le queremos dar Si necesitamos Pues la potencia De las 7 Y creo que la otra Que también es muy importante Que algún amigo Que se dedica a ello Pues siempre lo dice No Es a la hora De que tienes mucha potencia Tienes que encender gradualmente No enciendas todo de golpe Ves por secciones Ves por fases ¿No? Que se dice Entonces Matamos dos pájaros De un tiro Bien ¿Qué tenemos? La primera opción Que tenemos es La central Una única bombilla ¿De acuerdo? Tenemos la segunda opción Que nos permite Encender Las bombillas Que están Arriba y abajo O sea Dos ¿De acuerdo? Tenemos un poco más Y repartida de otra manera Ya no está en el centro Ni está a los lados Como vamos a ver En la tercera opción Que ya no son dos bombillas Sino que son Cuatro Dos a cada lado ¿Y qué pasa si encendemos todas? Bueno Pues aquí lo tenemos El resultado final Bueno Sé que nos veis un poco quemados Pero Seguro ¿Por qué no colocamos esto Un poquito mejor? Como por ejemplo Así Pues aquí está Aquí está Ahora mismo Nos estamos iluminando Con solo Uno de los dos focos Y este lo estamos usando Para mostrarte algo Mi primera preocupación Bueno La de Pau también Cuando le envié el enlace De la tienda De Prostudio 360 Sí Era Tío Vamos a grabar vídeo Vamos a hacer fotos Todo muy bien Pero esta luz Podría ser en algunos casos Un poco dura ¿No? Sí En la mayoría de casos En la mayoría de los casos Esto puede ser una luz Bastante dura Sí Pero Nos hemos sorprendido De que Lleva su Dipusor Así que Se lo voy a poner A este A este foco Y ya se convierte En un Softbox ¿Vale? Habrá que abrir Un poquito más estos Eso es lo que conseguimos Es verdad Que no es enorme Pero claro Ten en cuenta Que tú tienes Muchísima más potencia Si lo quieres Exacto Entonces vamos a ver Cómo va a cambiar Esta luz Si le ponemos El mismo difusor Y eso es lo que conseguimos Con el difusor Que nos viene Entonces Como todos lo sabemos Es Recibes lo que Por lo que pagas Y sí que son Un poco más Caros estos focos De los que tenemos Que no hemos hecho Ningún review Pero sí que tenemos Otros de Photo Quantum Que son los más baratos Que hemos encontrado Y nos sirven Hemos hecho trabajos Con ellos Sí Y el resultado Ha estado bien O sea Estamos contentos Claro Está bien el resultado De hecho Hemos grabado aquí En este sitio En este fondo En este fondo Ahora Es muy diferente Cuando disponemos De tanta potencia Y de tanto control De los reflejos De la altura Y de todo Entonces Los hemos pedido Invertiendo en el futuro Y a la larga Nos van a servir Muchísimo mejor Que los focos pequeños Que hemos comprado No te olvides Que esto se puede usar Tanto para vídeo Como para fotografía Bueno Lo hemos hecho muy bien Y todo pinta muy bien ¿Sabes? Pero Falta probarlo Falta probarlo Y como Pam me ha dicho Que le hace falta Alguna foto nueva Para su perfil de Facebook Igual podemos Intentar hacer algo Si no Al menos Pasarlo bien Yo quiero decirlo Por lo menos Intentarlo Bueno La verdad es que Es la primera vez Que estamos probando Todo esto O sea que No hemos preparado nada Y ahora vamos a Vamos a intentar Hacer alguna foto Guay Con estas luces Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Gracias por estar con nosotros, yo soy Julián, yo soy Pau y esperamos que este review os haya encantado. Si tenéis cualquier duda nos podéis preguntar alguna propuesta de cómo jugar con los focos o lo que sea. ¿Tenéis alguna idea de lo que podemos hacer con todo esto? Sí, sí, sí. Creo que es demasiado como para ahora verle hasta dónde puede llegar. Pero bueno, estamos dispuestos a que nos propongáis lo que queráis. Eso es. Y además nosotros seguiremos con algún review en los próximos vídeos. ¿De qué, de qué, de qué? ¿De qué? Ya veremos. ¡Chao! Hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!